Volvemos ahora con noticias del país y en este caso específicamente de la capital. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el congelamiento del impuesto predial para la mitad de predios residenciales de la ciudad. La administración busca además acabar con los cobros injustos de esta obligación. Desde este año, 840 mil predios residenciales en Bogotá tendrán una alivión en el pago del impuesto predial. La mitad de los predios residenciales de Bogotá, de cualquier estrato, en total 840 mil predios, no tendrán ningún incremento en el predial este año. No tendrán incremento en el predial. Lo único que van a pagar es la diferencia de la inflación. Si a uno le dicen, le voy a congelar el sueldo de un año a otro y se lo dejan igual, en realidad se lo están bajando. Se lo están bajando porque la inflación aumenta. Entonces, cuando decimos el predial se congeló, se congeló en términos reales. Los 840 mil predios restantes tendrán un aumento de solo el 5%. Para los predios comerciales, el tope será del 8%. También habrá un tope para los predios donde los propietarios hayan hecho modificaciones. Porque las alteraciones ya no podrán tener un cobro ilimitado de un año a otro, sino que el beneficio será que tendrán un incremento, un tope al incremento por alteraciones de máximo el 25% de un año a otro. La administración presentará un proyecto al Consejo que le permita revisar y recalcular aquellos cobros exagerados. Estimamos que pueden ser unos 12 mil predios los que tuvieron esos cobros exagerados en 2018 y 2019. Entonces, los invitamos, si quieren, a que radiquen ante catástrofe distrital una solicitud de revisión del avalúo, a ver si fue que hubo algún error en el avalúo y lo podamos corregir. Para saber si usted vive en uno de los inmuebles con el predial congelado, deberá esperar hasta el 15 de febrero cuando empezará el reparto de los recibos de pago. La Alcaldía espera recaudar 3,7 billones de pesos por este concepto.